Hola, ¿qué tal amigos? Tengo el gusto, el placer de tener aquí enfrente a la leyenda Don Nacho Beristain. Don Nacho, primeramente, ¿cómo lo trata aquí Hermosillo y a qué se debe el honor de su visita? Pues la visita es porque traigo tres peleadores a la función del día de mañana. Y pues feliz de estar nuevamente aquí en este lugar, que siempre me han tratado bien. ¿Quiénes son los peleadores? ¿Cuáles trae usted? Un francés y un africano y un mexicano. El mantequillita, ¿no? El mantequillita es el mexicano. El otro francés, el africano, se llama Moises King. Y el otro se llama Yahid, francés, árabe. ¿Y cómo se comunica con ellos? Esa es la duda. Ahí tengo una persona que habla inglés perfectamente bien y el africano habla perfectamente bien francés. Ok, pues ahí hasta las malas palabras le traducen. No, los trae jodidos con las malas. Es lo primero que aprende. Sí, de acuerdo. Y usted todavía continúa con Rey Vargas. Sí, estamos trabajando con él. ¿Y a qué se debió el que no se hizo finalmente la pelea con Gary Russell, que era la que querían, me imagino? Mire, el problema de este chico es que ha tenido, bueno, ha tenido mucho éxito como peleador. Porque desde Amateur, desde que arrancó su carrera como profesional, ha hecho 34 peleas, 35 y las 35 ganadas. Campeón del mundo, se coronó en Inglaterra. En Inglaterra, defendió cinco veces el título. Pero un día que él acostumbraba a correr de su vida en un cerro, en la bajada del cerro tuvo un accidente. Se remetió su pie en un hueco y se fracturó el pie. Y es obvio que inmediatamente los cirujanos le echaron mano. Bueno, vino la pandemia, perdió mucho tiempo ahí, el proceso de aliviarse de la fractura le llevó mucho tiempo. Y ahora subió de peso, era súper gallo sin ningún problema y la estatura enorme que tiene. Pero ahora ya tiene dificultades para marcar el peso y perdió en peso pluma. En peso pluma le espera batallas desiguales, ¿no? Entonces, lo van a enfrentar a un peleador para iniciar su carrera. Que le va a plantear dificultades, pero espero que lo resuelva mientras agarra su paso. Va con el gemelo Báez, ¿no? En la función de Canelo Álvarez. Sí, un peleador bastante difícil porque tira muchos golpes y tiene un estilo medio raro. ¿No se le afigura que entre la gente y parte de la prensa han sido demasiado críticas con Rey Vargas? Como que el estilo, como que esperan que el mexicano intercambie más, arriesgue más. Sí, ellos, por ejemplo, en la última pelea que tuvo... Contra Cameda, fue. Con Cameda. A veces la gente no comprende que, sobre todo la gente del lado mexicano, que la presencia a veces de los familiares de los peleadores, sin querer, desde luego, intervienen para que se le voltee la gente. Y eso sucedió exactamente en Los Ángeles. La presencia del padre de Vargas, que el misachito no tiene ninguna culpa. Es como muy expresivo, como que a veces exagera en su manera de funcionar. Y eso la gente no lo entiende y protestan. Le silbaron mucho. Fue una agresión terrible. Yo preferí de la esquina viajar hacia el vestidor. Un poquito molesto por la actitud de la gente. Es muy respetable, ¿no?, lo que la gente hace, pero dicen, muchachos no tienen ninguna culpa. Y para mí, o sea, ganó bien, o sea, ganó claro. Por supuesto que ganó, claro, pero con la presencia del papá y la mamá empezó a hacer cosas que fueron en contra de... ¿Del plan que traían ustedes? No, 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 precisamente el plan técnico es totalmente diferente, ¿no? Sino que la gente no lo aprueba. Sí, de como medio sentarse en la cuerda del medio y quitar ahí. Y esa forma de exhibirse como un... Tratando de evidenciar que el peleador rival no era nada, no le cae bien a alguien, sobre todo a los mexicanos. ¿Y usted jamás, en todos los peleadores que ha tenido, o sea, ha apoyado ese tipo de prácticas, digamos? Pues, no, sobre todo con él, ¿no?, de decirle esto no lo hagas así porque yo entiendo perfectamente el sentir de la gente que ve el boxeo mexicano como algo muy especial, ¿no? Y hacérselo entender es difícil porque, pues, ya viene sentido con el adquisir del padre. Ah, ahí, hablando de eso, es complicado, por ejemplo, usted tiene toda la experiencia del mundo, ha vivido de todo en este negocio, en este deporte, y lidiar con papás que han llevado a sus hijos desde niños, es algo complicado, ¿no? Sí, bueno, mi padre lo entrenó, lo preparó, y creo que fue un trabajo excelente porque lo llevó solo, desde niño, tenía como unos 12 años, y lo llevó con mucho cuidado e hizo un excelente trabajo en esa etapa. Posteriormente, cuando lo quiso hacer profesional, o sea, intentó hacerlo profesional, no le funcionó y lo dejó ahí conmigo, y el chamaquito fue haciendo su carrera con más tendencia a ser un boxeo más técnico, que a veces no le entra ni en el calzador a la gente el boxeo más técnico. Lo mismo pasaba con Juan Manuel Márquez. Cuando Márquez cambió su sistema, se le metió en el corazón a la gente, se convirtió en el último ídolo del boxeo. Hablando de Márquez, ¿usted se quedó con ganas de que siguiera peleando, o para usted estuvo bien? No, 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 yo firmé por convencerlo de que ya era suficiente, porque esas cuatro peleas con Pacquiao fueron de muerte, fueron terribles para los dos, no solamente para él, ya del nakao que le dio a Pacquiao fue horroroso, y yo lo sentí mucho, porque Pacquiao, como quiera que sea, formó parte de la carrera deportiva de Juan. Y fue verlo en la lona y pedirle a Dios que no le pasara nada malo, fue terribles, ¿no? Sin duda, y a diferencia de muchos otros peleadores, ídolos mexicanos, Márquez, pues es un peleador que de joven, digamos, entre comillas joven, de sus veintes, pues recibió pocas oportunidades, ¿no? ¿Qué tan difícil era esa etapa cuando estaba Barrera, Morales? Mire, la verdad de esa carrera fue terrible, porque también es algo que la gente no entiende, Morales era un peleador, o fue un peleador bastante buen peleador, viene formando parte de la historia del Museo Mexicano, pero súper protegido por su promotor, Hernando Beltrán, que es una excelente persona, y el señor presidente del CNB, que era el señor José Sulaimán, súper protegido. Cuando Juan llegó en el momento en el que su presencia empezó a presionar, como uno de los pesos plumas de la gran jerarquía, empezaron a proteger a la carrera de Morales. Si estuvo bien hecho o mal hecho, no es cuestión que a mí me convenza, ¿no? Simplemente creo yo que tuvo Juan Manuel que esperar demasiado tiempo, y había otro peleador ahí, que era el príncipe James, que lo estuvo esperando ahí como retador oficial como dos años y medio. Y eso dio pie a que Juan Manuel desesperara un poco de tiempo, a pesar de ser un gran peleador. Pero ahora resulta de que veo por ahí unas notas de Sherry Morales, dice que a Juan Manuel Martín le dio frío pelear con él, pero la verdad de las cosas es que el gran aficionado al boceo, y sobre todo mexicanos, no olvidan, ellos saben, muchos saben muy bien realmente la historia de todos los peleadores, saben perfectamente bien que Juan Manuel nunca le miró para ningún lado, él estaba dispuesto a pelear. La misma historia sucedió con peleadores míos, como Daniel Zaragoza, que nunca reunió a un peleador y a los peleadores de Julio Hernández, como Lupe Pintor y como Carlos Zarate. Lupe Pintor nunca quiso pelear con él, y nosotros entramos en un problema con un promotor que hizo un depósito de un millón y medio de pesos para forzar a Daniel a darle una oportunidad a Lupe Pintor, y nosotros lo aceptamos, pero con la condición de que nos depositara ese dinero y que si Lupe Pintor se rajara, nosotros nos quedábamos en esa dama, y lo aceptó. Y se dio, si se dio Lupe Pintor a última hora faltando como tres semanas para la pelea, dijo, no puedo pelear, no quiero pelear, no doy el peso, tengo problemas, y adiós. Y este dinero es de mi peleador. Y un bronconómico, el promotor, Nicolás Rodríguez, el promotor, el señor de Mexicali, quería que le reintegraban su dinero. Pero pues ya está firmado, ¿no? O Pelito habla. Y al final de cuentas vino peleando con Carlos Zarate. Carlos Zarate aceptó, incluyó una pelea de campeonato, ganó Zaragoza, pero con Lupe Pintor nunca fue a pelear, se negaron. Aquí con lo de Morales, pues es lo que sucedió a lo mismo, esa superprotección de ellos. Como por motores, pues estuvo bien, no hay ningún problema, nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahora que la gente mienta por defender lo que ellos, una mentira, pues este, no, no, a mí en lo particular no me parece correcto, pero tampoco lo recuerdo. Son cosas del medio boxístico, la gente habla, los peleadores declaran a toro pasado. Eso ya sucedió, ya pasó, ya pasó a la historia. Márquez pues se enfrentó a todo mundo, o sea, Márquez se enfrentó. Mayweather, Pacquiao, Barrera. Imagínese si le va a dar frío enfrentar a Eric Morales, si enfrentó cuatro veces a toro, que era... Pacquiao. Pacquiao. Es infantil, hacer ese tipo de declaraciones, pero las recortamos. Oiga, don Nacho, el tribunal, ese famoso de Televisa, ahí que usted y Juan Manuel se pusieron al... bueno, duros con don José y esa cuestión, ¿cómo se dio eso y hubo repercusiones después de eso? No, no, este... nosotros tuvimos la desgracia de caerle mal al señor presidente de la comisión porque yo lo entiendo porque nosotros tuvimos una amistad con el señor Luis Espota, que fue el presidente de la comisión de voz del distrito, que fue el que me dio licencia como manejador después de Juegos Olímpicos, y esa... hubo una diferencia entre esas dos personas y bueno, yo no tuve la culpa, yo siempre respeté a las amistades, yo nunca tuve diferencias, yo se lo explicaba al señor, a don José, pero usted nunca lo entendió, entonces tuvimos grandes enfrentamientos, pero sin faltarnos al respeto, por supuesto, porque yo siempre entendí que él era el jerarca del boxeo mexicano y del mundo, que no estaba de acuerdo con su modo de pensar y de actuar, pero lo que tenía que respetar, y entonces caminamos toda mi carrera después de amateur y profesional con la carga de tener choques con el presidente de la vida. Y eso pues no cualquiera se avienta ese tiro, ¿no? Pues no, pero fue mi vida y fue mi carácter y fue mi manera de defender mi verdad, mi manera de pensar sobre algo que amo, y después de mojero a mis hijos luchar por que llevaran una carrera y tuvieran un final en las carreras universitarias que escogieron, feliz, y lo logré. Estoy conforme con tener la clase y se dijo que tengo dos hijos que son licenciados en economía, una estudió en la Universidad de las Américas, la otra estudió en la Universidad de Londres y radica en Inglaterra, mis otros dos hijos son profesionistas también. ¿Sacó la chamba en ese sentido y sus hijos también? Gracias al boxeo que me permitió llegar en un momento en el que he tenido muchos campeones del mundo y sostener la carrera de mis hijos y participar en la de mis nietos. Y don Nacho, ¿cuál es su motivo de continuar en el boxeo cuando usted ya logró prácticamente todo? Pues mira, tengo 82 años, he tenido 28 o 30 campeones del mundo, le doy gracias a Dios que me haya permitido tener esa carrera, pero me sigue gustando el boxeo, tengo costumbre de llegar a mi gimnasio a las 8 de la mañana cuando mis ayudantes van llegando una hora, hora y media después, he tenido que en algunas ocasiones despedir a algunos de los ayudantes que he tenido que han tenido un comportamiento no muy de acuerdo a lo que exige el reglamento del gimnasio y despedirlos ha sido doloroso para mí, pero que he mantenido con ello la disciplina del gimnasio sin ningún problema inclusive hay todos los periodistas que han llegado de repente ven un cartelón que hay ahí ya muy viejo de muchos años que dice prohibido estrictamente hacer su pendejo en este lugar y eso los peleadores lo toman muy en cuenta y llegan y trabajan haciendo de estos peleadores don Nacho ¿quién ha sido el de mayor ética de trabajo? Pues todos generalmente algunos que tuvieron grandes triunfos y también fracasos como algunos que ganaron un título y luego lo perdieron a las primeras de cambio lo volvieron a recuperar y lo volvieron a perder realmente son como tres o cuatro y uno que tuve que correr y despedir del gimnasio por algunas faltas que cometió y decirle que estaba fuera del gimnasio fue un poquito doloroso pero había que hacerlo y con eso logramos mantener la disciplina en ese pequeño lugar que es el gimnasio Romanza que nos ha dado de comer muchos años y un prestigio en todo el mundo patrimonio prácticamente ese gimnasio ahora el problema es que algunos dicen bueno y si Nacho Beristán llega fatal que va a pasar con el gimnasio no sé que mi familia te vaya a hacer pero es legendario ese llegó un tipo y nos parece una cantidad determinada por por el gimnasio pero me dio risa porque le dije ese lugar no se vende y sobre todo no importa el lugar sino el nombre que ya hay tengo entendido que un Romanza en Japón y otro en otro lugar pero nosotros seguimos caminando oiga don Nacho vi unas declaraciones no sé si sean ciertas de que usted dijo que preferiría ver el fútbol que la pelea de Canelo Álvarez es cierto no mire a veces la gente en las redes sociales es algo muy especial yo creo que la gente que maneja a 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 que hablan cosas dicen y algunas las ponen en mi nombre pero pero son muchos sabe que descubrí había un tipo que tenía una de redes sociales que escribía como Nacho Beristain y se pidió con mi hombre está allá le le escribió y le dijo tú no eres Nacho Beristain pendejo yo Nacho Beristain lo conozco y lo pendejo y le dijo grosería ese tipo en cuanto fuimos a la policía general yo tenía muchas amistades ahí le fui a una queja lo investigaron y yo creo que le tembló y dejó de escribir babosada eso eso mismo creo que sucede porque si yo he hecho algunas declaraciones en cuanto a las peleas de Saúl pero no no han sido agresivas sino más bien constructivas automáticamente dejé de hacerlo porque no tiene objeto porque es una lucha contra gente de redes sociales que a veces tratan de hacer daño no entiendo después de lo que me dijo de la tribunal de Televisa Televisa fue un agarre ahí que tuvimos con don José precisamente no no directamente Juan y yo sino fue un grupo de gente estaba alguna boxeadora creo y el Filito López que renunció a ir y el doctor en paz cancha el doctor Morales pero de ahí para allá defendimos lo que nosotros pensábamos que era la verdad nada más lo demás no cero agresiones en contra de Saúl Álvarez porque a mí me ha gustado respetar a todos los peleadores y entrenadores que formamos parte de la gran familia que se hace en el mundo pero considera que digamos hacer una crítica a Saúl es como que blanco negro lo ve la gente una crítica insana no es no forma parte de manera de criticar de que no me parece que sea libra por libra porque hay peleadores grandiosos ha habido peleadores grandiosos pero tampoco podemos comparar por ejemplo la carrera de Julio Chávez con él son etapas diferentes él Saúl Álvarez es ahora y julio pasado Golden Boy es pasado que más todos los peleadores que forman parte de la columna vertebral del boxeo mexicano como el mismo Barrera este el muchacho este de Tijuana terrible terrible si no se le puede quitar la etiqueta de que son los que forman parte de la estructura del boxeo mexicano pero tampoco podemos hablar de ellos a todo lo pasado a como ve actualmente el boxeo mexicano el boxeo mexicano siempre ha sido muy generoso en todo es como me decía un periodista hace rato de de Sonora Sonora ha sido un productor de grandes atletas en museo y todo béisbol muchas cosas es muy respetable pero le repito hay que respetar en todo el mundo se dan grandes atletas aquí por ejemplo tienen al gallo estrada que a mi en lo particular viéndolo pelear me hace recordar en gran parte a un peleador que yo tuve que fue grandioso y creo que es el mejor peso super hermosa que ha dado el boxeo mexicano se llama Alberto Romano pero me gusta mucho como pelea el boxeo gallo me gusta mucho lo admiro como puedo admirar también a Saúl Álvarez luce un físico tremendo se ve que trabaja al 100 siempre se ve muy fuerte y ese no se le puede negar nunca de acuerdo y Chávez Junior ya no supo nada de él no no supe nada de él y la verdad es que es doloroso pero es mejor no acordarse de alguien que nunca le entregó al boxeo lo que debía de haberle dado que fue una herencia que no supo respetar que le dejó su padre que es el más grande peleador que ha dado México al mundo usted considera que si tenía el talento para llegar si los conocidos de niños y los dos boxeaban bien pero les ganó la droga la indisciplina usted considera que el hambre es factor importante para un boxeador no no propiamente la gente maneja eso de que peleo por hambre peleo porque quiero tengo hambre de confunden el hambre de la victoria con el hambre de la necesidad de los tacos de la comida por eso a veces nos han maltratado por ahí alguien que nos dicen por ejemplo en la disputa del título mundial gallo un peleador de de Don King y de su hijo que nos dijo váyanse a su tierra pinches come tacos nos dijo el manager del peleador que iba en contra al final ganamos nosotros afortunadamente el campeonato del mundo pero lejos de ofendernos nos dio risa la manera de se come tacos porque si comemos tacos de acuerdo y por último Don Nacho un saludo a la gente que lo sigue a la gente aquí hermosillo que me imagino que donde vaya usted tiene seguidores les da mucho gusto tratar con la gente porque siempre los he tratado con mucha humildad y la gente que se acerca a mi una foto o platicar con todo gusto con ellos un saludo a todos los adictos al boxeo y pedirles de paso que les apoyen con todo a los chicos que están iniciando su carrera en este medio para que lleguen a lograr lo que persigue toda gente que llegue todos los peleadores que llegan con la idea de ser campeón de la mañana el apoyo de los aficionados siempre es generoso y bien aceptado por los atletas de acuerdo y la última ahora si si se hubiera hecho Ricardo López contra Humberto González para donde agarra usted como se iba a dividir Don Nacho no hubiera sido muy difícil me tocaron momentos muy difíciles porque usted dice Ricardo López y la chiquita González pero había un tercero ahí que era Mechorco Castro que fue un campeón del mundo doble campeón del mundo y no tenía para uno si eran tres no podía dividirme y pelearon la chiquita González en la misma función donde peleó Ricardo López y era una bronca tenerlos en el hotel entrenando a uno primero y a otro después porque se peleaban por el tiempo uno hacía más tiempo para perjudicar al otro tenía que intervenir ya terminaste vete al carajo va a empezar a entrenar en otra función en la misma función y a la hora del pesaje en el momento del pesaje no podíamos retrasar el tiempo del entrenamiento si fue un poquito difícil pero afortunadamente lo pudimos resolver y ahí que hubiera hecho Nacho en ese caso en particular porque el ego de los dos era grande si si pero afortunadamente nunca se dio la oportunidad de una pelea porque yo creo que que no había dinero para pagar los dos peleadores más pequeños de peso pero Humberto ganó un millón y medio de dólares por una pelea de campeonato del mundo luego otra y Humberto este Ricardo no llegó a ganar esa cantidad a pesar de que fue un gran peleador y se retiró invicto y que faltó para que digamos ganara lo que mereciera Ricardo lo que faltó es que no peleó nunca en una función oiga bien lo que le voy a decir nunca peleó en una función en donde podía que la gente obligara a la gente a pagar pago por evento para verlo Ricardo y la chiquita empezó desde cero a pelear y empezó a ganar poco pago por evento pero cobraba pago por evento y Ricardo no Ricardo peleaba en las funciones de Tyson pero peleaba en la primera o segunda pelea llega un momento en que le pusieron primero a una mujer boxeadora que no servía para nada como una pelea más interesante que la de él que entró el padre muy molesto con esa situación pues me imagino que sí debe pesar eso y era difícil lidiar con Don King ya para terminar pues no porque de eso se encargaba precisamente el apoderado de Ricardo López que era don José ok